Ellos tienen un mes tomando clases, un mes y días y en medio de ese mes les dijimos chequen bailar en el cumpleaños hoy se estaban comiéndolos todos, se querían ir a la casa pero no van a bailar, presentamos con ustedes Grupo Cuba, alumnos, ¡Guardabuevo Santanderio! ¡Guardabue! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!